¡Mamá! ¡Tú te la traes! ¡Tú te la traes! ¡Mamá! ¡Chula! ¡Afora! ¡Tú te la traes! ¡Tú te la traes! ¡Tú te la traes! El para de mi gana te las trae ¡Tú te la traes! ¡Se tire de caray! Redondites mi dede Después que me pruebe ¡Pase que se vende! El para de mi gana te las trae ¡Tú te la traes! ¡ The tire de caray! ¡Ahí! Redondita, mi dede, después que me pruebes, va a ser que te quede Mamá pidiéndome, mande, mamá, poste de plaza, yo molestad Loca pa' juzgar como escra, disto la extra y este cogotá Unos tibones de mis secotas, con las dos tocas, no estás de falta Pantalla en el ombligo y marca, de aquí yo me la llevo pa' estar Mal, buena vida, no te la traes, que tú te la traes, que tibite, caig, caig, caig Redondita, mi dede, después que me pruebes, va a ser que te quede Que te quede igual, cada villana te la traes, que tú te la traes, que tibite, caig, caig, caig Redondita, mi dede, después que me pruebes, va a ser que te quede Hasta que no sorprende el sol, solo es eso, no hay amor Oh, 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 oh Hasta que no sorprende el sol, solo es eso, no hay amor Oh, 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 oh Que te conecto en el espacio, sencillo, panty guayando, calzoncillo Bárbara, caíte, cogotá, ni pa' estará Esta no te salvará, tengo ni más para, no prepara Bárbara, deja la suerte, la villana está buquea Mamá, pidiéndome más de mambo, te blaza, yo molestra Bárbara, mi llena, te la traes, que tú te la traes, que tibite, caig, 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 caig Redondita, mi dede, después que me pruebes, va a ser que te quede Bárbara, mi llena, te la traes, que tú te la traes, que tibite, caig, caig, caig Redondita, mi dede, después que me pruebes, va a ser que te quede Bárbara, mi llena, te la traes, que tibite, caig, caig Redondita, mi dede, después que me pruebes, va a ser que te quede Bárbara, mi llena, te la traes, que tibite, caig Redondita, mi dede, después que me pruebes, va a ser que te quede Hasta que no sorprende el sol, solo se sona y amor Hasta que no sorprende el sol, solo se sona y amor Oh 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 Este, 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 este Gracias por ver el video.